El 98% de la humedad de la Amazonía, con una superficie fría, con alta presión atmosférica, la trae del Océano Atlántico, que tiene una superficie caliente de baja presión atmosférica. Esto no debería ocurrir, ya que los climatólogos saben que los vientos son atraídos desde una presión alta a una baja. El secreto está en que los árboles llenan el aire de partículas polvodeadas, que a subir a más de 5.000 metros de altura, se enfrían, se condensan, haciendo que el aire se aliviane y atraya los vientos del Océano Atlántico.